¡Go Buster! Es un nuevo día y es hora de que Buster vaya a la escuela. Allí está Dilly. Pueden ir a la escuela juntos. Van a correr una carrera camino a la escuela. ¡Wush! Me pregunto quién será más rápido. ¡Wow! Hay un pequeño patito en el camino. Deberían tener más cuidado. ¡Oh! Allí hay una mamá pato. Ella está intentando cruzar la calle con sus patitos. ¡Pero cuidado! ¡Aquí viene Terry! También viene el maestro. ¡Oh no! ¡Uf! Gracias a Dilly y a Buster. La familia de patos puede cruzar a salvo. ¡Oh! Van a ir a nadar al estanque. ¡Oh oh! Ese patito está regresando al camino. ¡Bien hecho, Buster! Ahora los patitos regresan al camino. Buster y Dilly los ayudan a cruzar de manera segura. ¡Mamá pato también está cruzando! ¡Buen trabajo ayudando, chicos! Pero Terry y el maestro necesitan continuar su camino para no llegar tarde. ¡Un momento! Creo que Buster tiene una idea. Hmm. ¿Qué están haciendo con estas pinturas? Las franjas del arco iris. ¿Y letreros? ¡Es un cruce de patos! Ahora la familia pato puede cruzar la calle de manera segura cuando quiera. ¡Allí está el maestro de nuevo! ¡Les dice que se apuren! ¡Los chicos deben apurarse o llegarán tarde a la escuela! ¡Buen trabajo, amigos! ¡Allí van Buster y Scout conduciendo a casa! ¡Espera! ¿Qué fue eso? ¡Oh, wow! ¡Es un pequeño reno bebé! ¡Debe estar perdido! ¡Buster intenta animarlo! ¡Oh! ¡Creo que quiere jugar! ¡Es un pequeño muy saltarín! Ahora Buster está lanzando una bola de nieve. ¡Ups! ¡Disculpa, Scout! ¡Es divertido jugar con nuevos amigos! Ahora Buster construyó una rampa de nieve. ¡Me pregunto qué trama! ¡Rum! ¡Buster va a dar un gran salto! Ahora es el turno de bebé reno. ¡Wush! Ahora le toca Scout. ¡Ups! ¡Disculpa, Buster! Pero, ¿a dónde se fue el bebé reno? ¡Están siguiendo las huellas! ¡Allí! ¡Estaba jugando a las escondidas! ¿A dónde va Scout? ¡Una gran montaña de nieve! ¡Oh! ¡Mira! ¡Es Scout! ¡Vaya! ¡Más huellas de reno! ¡Y son más grandes! ¡Me pregunto a dónde llevarán! Creo que los amigos van a seguirlas. Las huellas serpentean por entre los árboles. ¡Mira! ¡Son Mami y Papi reno! ¡Están muy felices de haber encontrado a bebé reno! Bebé reno se divirtió mucho jugando con Buster y Scout. ¡Pero ahora es momento de despedirse! ¡Adiós, bebé reno! ¡Hasta pronto! ¡Mira! Buster y Cossy Coop van a visitar la granja. Allí está Terry el tractor moviendo fardos de heno. Buster le presenta a Terry su nuevo amigo Cossy. Luego pregunta si pueden ayudar en la granja con alguna tarea. Terry tiene una idea. ¡Pueden vigilar a todas las ovejas! Las ovejas son muy traviesas y les gusta intentar escaparse de la granja. Buster y Cossy arrean a todas las ovejas en el campo. No fue nada difícil, pero ¡oh oh! Letty la cordera descubre algo. Un hoyo bajo el cerco. Letty guía a las otras ovejas en un escape. ¡Allí va Letty! Buster y Cossy se dan cuenta. ¡Necesitan impedir que las ovejas escapen! Cossy va tras ella. Buster bloquea el hoyo para que no escapen más ovejas. ¿A dónde se ha ido Letty? ¡Oh no! Está escondida en esos túneles. Y Cossy la persigue. ¿Cómo podrá alcanzarla? Buster tiene un plan. ¡Con una red! Si trabajan en equipo, enseguida atraparán a Letty. ¡Wooops! ¡Buster erra! Ahora está detrás suyo. Salta por encima y... ¡Ups! ¡Buster atrapó Cossy sin querer! Letty sigue corriendo. ¡Ups! ¡Buster vuelve a atrapar a Cossy! Eso no es bueno. Así nunca atraparán a Letty. Pero, ¿qué acaba de ver Cossy? ¿Fardos de heno? Creo que tienen un plan. Cubrirán todos los hoyos con fardos de heno. Para que haya solo un lugar por el que Letty pueda pasar. ¡Eso es! ¡Atraparon a la traviesa Corderita! ¡Buen trabajo, Buster y Cossy! Terry está impresionado. Pero, ¿qué es esto? Letty vuelve a usar sus viejos trucos. Acabado otro túnel. Pero esta vez, Buster y Cossy saben qué hacer. ¡Oh, miren! ¡Es Buster el autobús! Me pregunto qué está haciendo sentado en la cima de esa montaña. ¡Wow! ¡Buster está bajando rápido por la montaña! ¡Qué rápido va! ¡Ten cuidado, Buster! Los caminos pueden estar respirosos. ¡Se ve divertido! ¡Hey! ¡Es Suki el tren! Sacando bocanadas mientras baja por la montaña. Ahora Suki y Buster van lado a lado. Pero me pregunto... ¿Quién llegará a la base de la montaña primero? Buster y Suki correrán hasta la base. ¡Miren cómo van! ¡Oh, no! Bolas de nieve gigantes han rodado en el camino. ¡Cuidado, Buster! Buster tuvo que bajar la velocidad, pero Suki puede seguir. Ahora Buster alcanzó a Suki. ¡Es cara a cara! ¿Qué es esto? Buster y Suki tomaron caminos diferentes para bajar la montaña. Suki va por encima del puente. Buster va por debajo. Suki va tan rápido como puede. ¡Miren! ¡Las vías cambiaron! Suki está tomando un atajo hacia la meta. ¡Va rápido hacia el primer puesto! ¡Aquí viene Buster! Pero... ¡Oh, oh! Suki casi llega a la meta. Buster necesitará ir súper rápido para alcanzarla. ¡Esperen! Creo que Buster tiene una idea. Buster hizo un snowboard de este señalamiento. ¡Buen trabajo, Buster! Miren qué rápido se desliza por la montaña. ¡Buster va en primer lugar! ¡Hurra! ¡Buster llegó primero! Suki está justo detrás de él. ¡Qué divertido fue eso! Buster y Suki se divirtieron mucho bajando la montaña. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Es Buster el autobús! ¡Miren! Ha visto un hermoso conejito de pascua. ¡Guau! Buster se ha convertido en un autobús conejito. Y ahora bailará el baile del conejito para nosotros. ¡Salta, salta, salta! Luego, mueve tu colita. ¡Genial! Y salta tan alto como puedas, como un conejito. Ahora mueve tu nariz, ¡así! ¡Eso fue muy divertido! Menea, 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 salta, salta, salta. ¡Lo hacen muy bien! Menea, 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 salta, salta, salta. ¡Da una vuelta y mueve tu nariz! ¡Así! ¡Sí! ¡Miren! ¡Es Scout! Creo que ella quiere aprender el baile del conejito también. ¿Están listos? ¡Salta, salta, salta! Luego mueve tu colita, ¿sí? Ahora salta tan alto como puedas, ¡hacia arriba! Ahora mueve tu nariz, ¡muy bien! ¡Scout lo tiene! Ahora miren esto, se mueven a la izquierda, y ahora a la derecha. ¡Meneense a la derecha! ¡Meneen tanto como puedan! ¡Hey! ¡Qué divertido! ¡Menea, menea, menea, salta, salta, salta! ¡Así es! ¡Menea, menea, menea, salta, salta, salta! ¡Oh! ¡Sólo era el sueño de Buster! ¡Pero no importa! ¡Aprendimos un baile muy padre hoy! Creo que Buster está durmiendo otra vez. ¿Dónde estás, Buster? ¡Mira todos esos enormes juguetes y balones de colores! ¡Este parece un gran lugar para una aventura! ¡Veamos qué más encuentra Buster! ¡Wow! ¡Mira ese osito de peluche! ¡Mira qué grande es! ¡Se ve suave y tierno! ¡Oh, así es, Buster! ¡Dale un gran abrazo! ¡Se ve tan adorable! ¡Oh no, Buster! ¿Qué es ese sonido? ¡Es una garra gigante! Creo que Buster está dentro de una máquina de garra gigante. ¡Buster! ¡Cuidado! ¡Te atrapará! ¡Vamos, Buster! ¡Oh, no! ¡Buster! ¡Sólo fue una pesadilla! ¡Mira! ¡Es Scout! Parece que Buster aún está algo agitado. Pero ya no tienes de qué preocuparte, Buster. ¡Mira, Buster! ¡Scout quiere mostrarte algo! Me pregunto qué será. ¡Oh no! ¡Es una máquina de garra! ¡Buster se ve asustado! ¡A Scout no le da miedo! ¡Quizás sea divertido! ¡No te preocupes, Buster! ¡Scout está contigo! ¡Mira, Buster! ¡Es ese osito! ¿Por qué no intentas ganarlo? ¡Vamos, Buster! ¡Sólo sé valiente! ¡Puedes hacerlo! ¡Muy bien, Buster! ¡Ganemos este osito! ¡Con calma! ¡Ahí se ve bien! ¡Muy bien! ¡Aquí va! ¿Lo conseguiste? ¿Qué es eso? ¿Ese no es el osito? ¡Oh! ¡Es un pequeño autobús amarillo! ¡Ese juguete se ve igual a ti, Buster! ¡Eso hizo reír a Scout y Buster! ¡Buster ya no le teme a la máquina de garra! ¡Hola, Buster! ¿Qué es eso? ¿Una pelota de fútbol? ¡Oh, mira, Buster! ¡Todos tus amigos están listos para jugar un partido de fútbol! ¡Y necesitan un jugador más! ¡Vamos, Buster! ¡Esto será tan divertido! ¡Comienza el partido! ¡Ah! ¡Muy lento, Buster! CJ, el hormigonero, intenta anotar. ¿Podrá Jessie G parar la pelota? ¡Vamos, Jessie! ¡Puedes hacerlo! ¡Uh! ¡Estuvo cerca, pero... ¡Gol! ¡Buen tiro, CJ! ¡Gran cabezazo, Buster! ¡Qué increíble tiro, Scout! ¡Gran bloqueo, Digger! ¡Scout hace que la pelota rebote en Digger! ¡Scout quiere marcar un gol! ¡Vamos, Scout! ¡Puedes lograrlo! ¡Nadie puede detenerla! ¡Gol! ¡Bien hecho, Scout! Jessie es Scout. Scout la patea adelante. ¡Gran pase, Digger! ¡Directo a Bandido! ¡Oh! ¡Eso fue un poco brusco, Bandido! ¿Podrá Bandido anotar? ¿Podrá Jessie pararlo esta vez? ¡Oh, no! ¡Jess hizo estallar la pelota! ¿Es este el final del partido? ¡Oh, qué suerte! Otis tiene una pelota de repuesto. ¡El partido sigue! ¡Y ahora se intensifica de verdad! ¡Buster corre hacia el arco! ¡Oh, no! ¡El autobús Bandido empujó a Buster! ¡Es una falta! ¡Buen arbitraje, Robin! Robin le da una tarjeta roja a Bandido y ahora debe salir del campo. ¡Eso es lo que sucede cuando juegas muy rudo! ¡Ahora Buster hará el tiro del penal! ¡Vamos, Buster! ¡Gol! ¡Lo hiciste, Buster! ¡Ganaron el partido! ¡Y también ganaron un lindo trofeo! ¡Eso fue tan divertido! Me pregunto qué ha visto Buster. ¿Un área de juegos? ¡Oh, wow! ¡Mira! ¡Allí están Scout y Digger haciendo un puente! ¡Perfecto para que Scout pase por debajo! ¿Y qué hay ahí? ¿Es una piscina de bolas? ¡Sí, lo es! ¡Vamos, Buster! ¡Sabes que quieres hacerlo! ¡Buen salto, Buster! ¡Oh, mira! ¡Es Billy la topadora! ¡Está saltando en el trampolín! ¡Parece que se está divirtiendo mucho! ¡Wow, Digger! ¡Eres muy bueno en el pasamanos! ¡Sigue así! ¡Me pregunto por qué Billy empuja todas esas formas! ¡Oh, para que Digger caiga sobre ellas! ¡Gran aterrizaje, Digger! ¡Uh, Scout! ¡Ten cuidado! ¡Eso parece difícil de balancear! ¡Oh, wow, Scout! ¡Eres una experta! ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! ¿Quién ganará? ¡Es una carrera ajustada! ¡Scout llega en primer lugar! ¡Bien hecho, Scout! Quizá ganes la próxima vez, Buster. ¡Eso sí que fue divertido! Creo que Digger quiere jugar al escondite. ¡Gran idea! ¡Muy bien, Buster! ¡Comienza a contar mientras los demás se esconden! ¡Oh, buena idea, Scout y Billy! ¡Ese es un gran escondite! Digger se ocultará en la piscina de bolas. ¡Y Billy en la cima del tobogán! ¿Listos o no? ¡Aquí va! ¿Puedes encontrar a tus amigos, Buster? ¿Dónde estarán? Mmm, ahí no. No te preocupes, Buster. Los encontrarás. Solo debes seguir buscando. ¡Ahí está Billy! ¡Buen trabajo, Buster! Solo quedan dos. Eso se ve raro. ¡Oh, ahí está, Scout! ¡Bien hecho! Solo falta uno. ¡Revisemos la piscina de bolas! ¡Oh, Digger! ¡Gran escondite! ¡Qué juego estupendo! ¡Wiii! ¡Qué bello día soleado! ¡Oh, miren! Son Diggly y CJ. Están denando el tambor de mezclado de CJ con agua. ¿Qué estarán tramando? ¡Allí están Buster y Scout! ¡Qué día tan caluroso! Me pregunto qué pueden hacer para refrescarse. ¡Wow! Diggly y CJ tienen globos de agua de colores. Parece que Buster y Scout tienen una idea. ¡Uuuh! ¡Una guerra de globos de agua! ¿Preparados? ¡Listos ya! ¿Qué planean Buster y Scout? ¡Oh, miren! Dile y CJ los puede sorprender. ¡Splash! ¡Oh, oh! ¡Me han dado Scout! Creo que Buster y Scout tienen un blanco. ¡En el blanco! Ahora esto se pone interesante. CJ tiene una idea. Pero, ¿quién se esconde aquí entre los arbustos? ¡Es Scout! ¡Pero logró ocultarse justo a tiempo! ¡Bien hecho, Scout! Es la segunda oportunidad de CJ. Pero miren, aquí viene Buster. Le lanza un globo a CJ desde atrás. Ahora CJ persigue a Buster por el parque. ¡Rápido, Buster! ¡Oh, no! CJ y Bigly han recorrelado a Buster y Scout. ¿Ahora qué van a hacer? ¡Ajá! Tick en paraguas. Creo que Buster tiene un plan. CJ y Bigly apuntan. Pero Buster se mantiene seco gracias al paraguas. ¡Gran idea, Buster! ¡Oh, oh! Bigly y CJ recargan de nuevo. Esto no se ve muy bien para Buster y Scout. ¡Wow! ¡Miren el tamaño de ese globo! ¡Habrá un salpicón enorme! Parece que Buster está en problemas. ¡Wow! Buster pinchó el globo y salpicó a todos. ¡Buen tiro, Buster! Por fin todos se refresquen este día soledad. ¡Eso es tan divertido! ¡Vaya! ¿Qué es esta máquina que Bigly la excavadora ha construido? Es un gran cañón de pintura. Pero parece que se ha olvidado de algo, así que va a buscarlo. Aquí viene Buster con su amigo Cozy Coop. Descubren el cañón de pintura y parece que van a jugar con él. Me pregunto qué es lo que hace. Parece que está cargado con latas de pintura. Cozy está investigando. Esta palanca apunta al cañón. Y este botón dispara pintura. ¡Wow! Pintaron el árbol verde de color morado. ¡Increíble! Mira, ahora Buster quiere cambiar de color. Cozy lo apunta con el cañón y ¡hurra! Buster ahora es morado. Pintar cosas de colores es muy divertido. ¿Qué deberían pintar luego? Cozy presiona el botón una y otra vez. ¡Wow! Dispara grandes bolas de pintura muy alto hacia el cielo. ¡Están coloreando las nubes! Ahí está Terry el tractor. Sueno ha sido pintado de azul. ¡Oh, oh! Terry se vuelve amarillo. Allí está Scout el auto. Ella vio toda la pintura sobre el camino. Ahora se vuelve verde. Parece que está muy sorprendida. Digley está regresando. ¡Oh, oh! Ahora Digley es de color morado. Creo que Digley sabe lo que está pasando. Buster y Cozy siguen divirtiéndose. Pero, ¡oh, oh! Sus amigos no lucen muy contentos con haber sido cambiados de color. Creo que es hora de devolver todo a la normalidad. Azul. Morado. Rojo. Amarillo. ¡Eso es! Recuperaron sus colores. Ahora, ¿qué es lo que hace Digley con esta hoja de papel? Creo que tiene una idea. ¡Han usado el cañón para pintar un arco iris! ¡Hurra!